En este día, en esta inauguración del módulo de atención Odeco de la Procuraduría Federal del Consumidor en el estado de Tlaxcala, no teníamos este servicio en Tlaxcala y siempre había sido una necesidad constante. Este módulo tiene como principal misión implementar métodos de atención pronta y accesible a las diversas problemáticas de los consumidores y consumidoras mediante el uso de tecnologías de información en materia de telecomunicaciones. Estas oficinas estarán abiertas de lunes a viernes con un horario de 8 y media de la mañana a 3 y media de la tarde para que las y los consumidores tlaxcaltecas se puedan acercar a estos módulos. A partir de hoy inicia esta oficina, este módulo de atención y que sin duda va a apoyar para que la ley en las relaciones de compra-venta y de acceso a servicios se cumpla. La apertura de este espacio va a crear una sociedad más justa. Gracias por todo y desde luego mi compromiso por seguir haciendo una nueva historia por Tlaxcala. Muchas gracias.